6 mejores ropa para perros grandes ¿Buscando ropa impermeable para tu perro en la temporada de invierno? Entonces no puedes seguir buscando, porque has encontrado el mejor ajuste con el ajuste IDPT abrigo impermeable para perros. Este ajuste es cálido, resistente a los vientos y diseñado para proteger a tu perro de los rayos del sol. Además, tiene un orificio para el arnés, y está disponible en una amplia gama de medidas, para que puedas elegir el ajuste adecuado para tu mascota. La chaqueta es increíble. Es perfecta para el invierno, es resistente y el color es bonito. La chaqueta va muy bien con el traje que he comprado. La calidad es excelente, y es una buena compra. ¿Quieres adquirir ropa especial para tu perro? Entonces es hora de que busques en Eastlion. Nuestra selección de ropa para perros incluye una amplia variedad de chaquetas, sudaderas y pullovers para mascotas. Todas las prendas están hechas de algodón muy suave, para que tu perro esté cómodo durante todo el día. Además, las capuchas son una idea ideal para proteger a tu perro de la lluvia y el frío. Encontrarás todo lo que necesitas en Eastlion para tu mascota. El producto es tal y como se muestra en la foto, es cálido, está bien ajustado y es de buena calidad. La capucha es una maravilla, me gusta mucho que me quede calvo debajo de ella, y que me quede tranquilo durante el día. También me gusta el diseño, es muy original. La tela es muy buena y no se pone a perder el color. Es una buena compra. ¿Quieres proteger a tu perro durante el invierno, pero no quieres pagar una apuesta mayúscula por el abrigo más caro que hayas visto? Entonces te recomendamos el Feimax Abrigo para perro de invierno impermeable chaqueta de celpa cálido reflectante chaleco de algodón suave para cachorro. Este abrigo es increíblemente impermeable, lo que significa que suele durar mucho más que otros abrigos para perros. Además, es bastante suave, lo que significa que es perfecto para mascotas pequeñas, medianas y grandes. No lo pierdas y pídele una copia a tu perro. Aquí tienes una espectacular chaqueta de celpa para cachorro. Es muy cómoda y impermeable, además de reflectante para que el cachorro pueda ir en pleno invierno sin problemas. La chaqueta es de algodón suave y es perfecta para cualquier perro pequeño, mediano o grande. Tiene una amplia gama de colores para que puedas elegir la que más te guste. Por último, el precio es bastante competitivo, así que no dudarás en comprarla. Si buscas una chaqueta perros cálida e impermeable, esta es la opción perfecta. IDPET ofrece una gran variedad de chaquetas para perros, de un tamaño mediano a grande, para que puedas encontrar la que más te convenga. También ofrece una gran variedad de orificios para arnés, para que puedas usarla como chaqueta de montaña o para una excursión en la nieve. Además, es resistente a la lluvia y el viento, lo que le da una gran protección contra el frío. Así que no te lo puedes perder, y pide tu chaqueta IDPET para perros hoy mismo. Tengo un perro que es muy friki, y necesita una chaqueta que le proteja del frío. Me ha sorprendido mucho la calidad de esta chaqueta, es muy cómoda y se adapta perfectamente a su cuerpo. Además, la tela es muy resistente, y aunque esté a prueba de viento, no se le hará mucho daño. La recomiendo totalmente. Suéter Este suéter es de jersey térmico elástico y suave, que está hecho para proteger a tu perro del frío invernal y caloroso verano. Además, es resistente a la humedad, lo que significa que tu perro estará contento durante todo el invierno. Y por último, es muy estiloso y adecuado para cualquier ocasión. Así que envía el suéter PSE a tu perro pronto. Este suéter es perfecto para perros en invierno. Es de una técnica muy suave, térmico y elástico, lo que hace que esté perfecto para los perros muy suaves. No solo es una excelente opción para el invierno, sino que también es perfecto para cualquier otro momento del año. Es muy cómodo, y además está hecho con una excelente calidad. No te quedarás de brazos cruzados cuando lo pruebes. ¿Quieres proteger a tu perro con un abrigo protector durante el invierno? Entonces esta es la tienda perfecta para ti. IREENU ofrece una variedad de abrigos protector para perros medianos y grandes, cálidos y impermeables. Además, ofrece una hermosa chaqueta perro de invierno con una hebilla ajustable, perfecta para que tu perro se sienta cómodo y seguro. Así que no esperes más y pide tu abrigo protector para perros de IREENU. Este año he estado buscando una chaqueta para mi perro que fuera impermeable, y me he encontrado con este abrigo perfecto. Tiene una capa de malla de aluminio, que da una excelente protección contra el frío. La hebilla es de una calidad excepcional, y permite que el ajuste sea muy sencillo. Además, es muy cálida, lo que es perfecto para el invierno. De momento lo he usado únicamente para salir a pasear, pero estoy segura de que continuará siendo una gran compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!